¡Hola amigos! Bienvenidos a Rock'n Play Hoy vamos a tocar la canción perteneciente a la banda sonora El Último Moicano La vamos a tocar en el estilo clásico Es una canción preciosa que te va a enganchar Y a medida que la tocas no vas a poder parar de repetirla en bucle Y cuando termines de tocarla con la guitarra Te vas a ir con la melodía en la cabeza allá donde quiera que vayas Ahí tenemos el primer fragmento En mano derecha siempre vamos intercalando estos dos dedos, el medio y el índice Y cuando haya que hacer la pinza, cuando haya que tocar dos notas a la vez Utilizamos el pulgar con el dedo que nos toque No hay que repetir y tocar todo con el mismo dedo La melodía tiene rollo irlandés, mola, mola muchísimo Y vamos a tratar para que suene mejor de mantener los bajos hasta que demos el siguiente Quiero decir, ahora damos el 0-2 del principio, hago la pinza Y si pongo el pulgar encima de la cuerda, la cuarta deja de sonar Por lo tanto, debo de no poner ningún dedo y hago el resto de la melodía Hago ese fragmento sin ligados, para que veáis como suena Y luego con ligados Ahora con ligados Segunda frase Ahora sí, para dar esos treses de la segunda y de la primera cuerda No voy a tener más remedio que utilizar el dedo pequeñito, el dedo cuatro Tratando del dedo tres no moverlo de ahí para que siga resonando el bajo Ahora lo hago con ligados Toco toda esa línea a velocidad rápida Pasamos al último fragmento Que además luego es repetirlo todo en modo bucle Muy facilito Tres y uno Igual, para dar el tres de la primera cuerda Utilizo el dedo pequeñito Eso, sin ligado Con ligado Siguiente fragmento Igual, al tener el dedo tres puesto Pues los treses de la segunda y de la primera cuerda Con el dedo cuatro, el dedo pequeño Ligado Y el último fragmento Toco la última línea a velocidad normal Y ya solo sería repetirlo todo desde el principio de manera continua En la banda sonora la vamos a escuchar como muy despacito al principio Y es una canción que va creciendo en ritmo, en percusión y demás En un momento dado podemos utilizar el dar con el pie en el suelo Para darle un poquito más de énfasis De manera que suene algo más así Y como es una melodía que se repite de manera continua Pues podemos ir haciendo los arreglos musicales que nos dé la gana Ya sabéis que con esto de los derechos de autor no la puedo tocar entera Pero que sí tenemos un grupo VIP De todas esas personas que le han dado a la pestañita unirme Y que van a poder ver esta melodía concreta Y todas las demás que he ido subiendo de manera privada Eso sí Y solo por haberle dado a la pestañita unirme Seguir los pasos que te dice YouTube Tiene un coste de 5 euros Pero tienes también una serie de ventajas Como lo que te acabo de decir Ver los vídeos privados Recibir las tablaturas antes de cada vídeo Para que no tengas que estar apuntando O pendiente de cómo lo he escrito Muchas veces hay contenidos extra Otras veces van los backing tracks Y lo que suelen hacer muchos es enviarme vídeos privados Ellos a mí para que les pueda corregir Como si fuera su profe particular Así que si te interesa y te apetece Y quieres cooperar con el canal Le das a la pestañita unirme Sigue los pasos de YouTube Y serás miembro VIP por 5 euros al mes Por lo demás como siempre ya sabéis Dar un pulgar para arriba Compartir el vídeo en vuestras redes sociales Que es bueno para el canal Y lo que no tenéis que olvidar Como digo siempre Es ser felices Que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida Nos vemos en el siguiente vídeo Chao